La Asociación Orquesta, Banda y Coro Ciudad de Melilla regresa a los escenarios con su tradicional concierto por Santa Cecilia, que tendrá lugar el próximo viernes 17 de noviembre a las 9 de la noche en el Salón Dorado. Vamos a celebrar el Santa Cecilia el día 17 con un programa que yo creo que nos va a gustar mucho a todos. El concierto se dividirá en dos partes y en medio actuará el coro. Que actuará con unas piezas boleros, ojos negros, persidia, piel canela, el reloj, con algunas piezas de esas. Además, Amigos de la Música organiza el sábado 18 de noviembre por la tarde un concierto en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura. Y para esta Santa Cecilia vamos a contar con un dúo de violín y piano. Ambos intérpretes son Ángeles y Rubén Gallardo, son catedráticos de Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Su grupo lleva más de 20 años girando por ciclos de conciertos y festivales nacionales e internacionales. Un grandísimo nivel por parte de ambos. Y contaremos con un repertorio formado por tres sonatas para violín y piano. Que serán de César Frank, de TVC y del compositor español Enrique Granados. Ese mismo sábado, Asbanor también celebrará Santa Cecilia con su tradicional procesión a ritmo de pasodobles. Ajálos y Ararenses. Yánhos. Quédalo. Ese mismody. Seguroτά nosso. Seguro qué óuation. Gracias.